Tengo un cliente que es una empresa con todos los problemas que una empresa de ese formato, de esa industria, de ese tamaño y con esa dinámica pueda tener, pero es una empresa con un corazón y con un alma tan grande que tienen un gerente que es el gerente de amor al cliente y ese gerente tiene la misión de siempre ponerse en los zapatos del cliente y no lanzan productos sin pasar por ahí y no lanzan servicios sin pasar por ahí y estandarizan su comunicación desde valores de marca pasando por allí. Esta compañía cuando yo hice un proceso de consultoría con ellos tenían que despedir personas porque esas personas no estaban, no se alineaban con la dinámica basada en valores de marca de la compañía y lo que hizo esta compañía que me lo dijo directamente la gerente de la compañía fue reubicar personas, llamaron a los de Renault y le dijeron tengo un personaje para ustedes, llamaron a los de Chevrolet y le dijeron tengo un personaje para ustedes, llamaron a los de tal compañía y le dijeron tengo un personaje para ustedes y reubicaron personas, no tiraron gente a la calle. Qué belleza de empresa, qué forma de actuar fantástica. Yo tengo un vecino que es un subnormal, que adora a Elon Musk o a Elon Musk, no es un subnormal, bueno sí, por eso es un subnormal, porque está llevando esa forma de actuar arbitraria, salvaje y estúpida a su compañía. Y por el otro lado, en la misma ciudad hay una compañía que tiene un gerente de amor al cliente donde se esfuerzan para sonar bien, para que la gente sienta que los queremos querer, para que la gente sienta que son alguien y se enfocan en saludarlo con su propio nombre. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos visitas, hace tanto tiempo que no sabíamos de ti. No hace tanto tiempo no nos facturas, sino hace tanto tiempo no sabíamos de ti. A ese tipo de marcas las amo y son mi casa. Donde yo tengo una jarrita para tomarme una cerveza y tiene mi nombre la jarrita, yo amo esa marca. Donde yo voy y me saludan por el nombre, yo amo esa marca. Donde saben lo que me gusta, yo amo esa marca. Y no estas empresas ridículas como las empresas de Elon Musk, donde la gente no tiene ningún tipo de valor y la gente tiene que dormir en un sleeping bag ahí en el piso de la empresa para poderse quedar, porque si no los despiden. ¿Estoy loco? Déjenme ser loco. Y déjenme soñar porque esa empresa que yo les estoy diciendo existe y es una empresa fantástica. Es una empresa que tiene productos y servicios desde hace 40 años y existe local y regionalmente y es una empresa fantástica.